... Apartándonos un poco de lo que es este chisporroteo político, vamos a sumar al abogado, al doctor Andrés Ojeda, y docente en Derecho Penal, para entender un poquito más. Andrés, un gusto, bienvenido. ¿Cómo están? Miguel Rosario. Contento de estarme sumando a este nuevo BTV Noticias. ¿Y con qué tema nos sumamos, sino con la legítima defensa, tema polémico, si los hay? Está claro con relación al proyecto concreto del senador Lacalle Pou, de que, por lo menos a mi juicio, saliendo 100% de la parte política y entrando 100% en el debate jurídico, no se trata ni de la desprotección total de la policía, ni de gatillo fácil. Ninguna de las dos opciones. Creo que tenemos que tener claro que el uso de las causas de justificación, como es la legítima defensa, debe ser restrictivo y claro, y tenemos que tener también mucha conciencia en el momento de aumentar esos límites. Por eso, como avance, vamos a decir que este proyecto no cumple ni con la función que le quiere asignar el senador Lacalle Pou, ni con lo que le critica el Ministerio del Interior. ¿Y cómo se conjuga, Andrés, esta normativa con la legislación vigente? Bueno, la legislación vigente no es solamente la legítima defensa en materia de policías. Tenemos que entender que la causa de justificación que más acorde va al trabajo policial es el cumplimiento de la ley, porque la policía está arreglada desde el año 2008 por la ley de procedimiento policial que justamente regula cómo es el uso de las armas de fuego, racional, progresivo y de último recurso. Por eso, este proyecto un poco choca con lo que el Ministerio del Interior ha querido para el accionar policial. Muy bien, doctor Andrés Ojeda, esta es la primera de varias intervenciones cuando haya un tema jurídico de rigurosa actualidad, aquí vamos a estar contigo. Gracias a ustedes.